No era siquiera una mamá, en su lorama de casa, yo mucho de mi cama. Y si ahora no está presente, las mujeres que yo quería, digamos que simplemente, el amate porque era mía. La mujer que yo quería, con nadie salía si no era comida, no hablaba con la vecina que haya cuando había, su casa, su sitio. La miraba y se comía, que iba a pedirme en una tela. Me traía las zapatillas, me hacía la comida, limpiaba mis manos, ni a foca ni palas cortadas, entra a una plaza, no va provocando. Si le quedaba un ratito, veía la cara de goberla. Yo nunca tuve tu reloj, por no la enfermear. Mientras que ella trabajaba, yo esperaba en el sofá. La mujer que yo quería, no merecía ni esto. Lo mejor en estos casos, es darle no aguantarse a tiempo. Yo jamás le rendí cuenta, que mis puyas correrían. Pero sus piernas abiertas, siempre que ella me decían. La mujer que yo quería, no podía dejar en mente, era mía y solo mía, y por eso está en la tumba. Cuando acabó su alegría, dijo Paquito a su padre, yo conmigo que él estaba loco. Y ya soy yo en la calle, al hijo mío que ha rechado, que te has cubierto de sangre. No me hiciera la bruta, quiero que tú me lo enseñaste. Tu ejemplo, tu ejemplo, tu ejemplo, tu comida. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina